¿A dónde me llevas? Ven, no tengas miedo. Espera. Vamos a fotografiarnos. Está bien, ¿al patio? Llegamos. Espera. ¡No! Llegamos. Llegamos. Valentina Sergeyevath. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Buenos días, señora Liubov. Hola. Buenos días, Semyon. Semyon, la señora Liubov es tu maestra, ¿te acuerdas? No se preocupe, ya se acostumbrará. Semyon, ¿te enseño tu locker? Vamos. Hola, señora Liubov. Hola. Intercambiamos los teléfonos. Si pasa algo, llame. Sí, claro. Si no quiere comer, por favor, no lo obligue. Sí, por supuesto. Por favor, pase por él hoy más temprano. Sí, claro, no hay problema. ¿Vale? ¿Vale? María Titófag. ¿Puedes traer un poco de té? Por supuesto. Ya la traigo. Tenemos que hablar. Alexei, ¿tú piensas que el divorcio será fácil? Tenemos un hijo. ¿Lo olvidaste? La tutoría solo está a tu nombre. Tú cállate. Kat, cálmate. Sonia, vete. ¿Yo? Claro que no. ¿Todo lo planeaste? Eso parece. Incluso la tutoría solamente a mi nombre. Te voy a dejar sin nada. Sin nada. Imposible. Alexei es el mejor abogado de asuntos de familia. Sonia, te estoy pidiendo. Además de dejarte sin nada, en el juicio voy a contar nuestra historia con todos los detalles. Los jueces son casi todas mujeres. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar? Sonia. Correcto. Según la ley. Sí. Veremos. ¿Qué quedará de tu buena reputación después de este caso? Sonia. Van al desayuno. No sé, pídaselo a la señora María. Señora Liubo, hola. Hola. Sí. Quería preguntarle qué tal María hoy. Es una buena niña. Muy buena. Es muy buena niña. Se porta bien. Alexei y Sonia. Muerden la mano de quien les da de comer. Nunca habría pensado que... Silencio. Ahora el divorcio, el juicio. Le haré la vida imposible. Se va a arrepentir. ¿Y qué tal, Semyon? Su primer día en el jardín. Bien, bien. Querías acostumbrarlo poco a poco. Primero unas horas al día. Lo sé. Es que, ¿cómo hago todo esto? Tengo que organizarme. ¿Sabes qué, amiga? Ahora no puedes decir cómo hago todo esto. Ahora eres madre. Siempre debes tener energía. Hola. Sí, yo. ¿Qué? Sí, ya voy. Voy para allá. ¿Qué pasó? Semyon se escapó del jardín. Cúbreme. Cúbreme. Sí, claro. Sí, está bien. Entendí. Pero todavía no puede. Dentro de dos horas como niño no puede ser. Pues no sé. Ahora preguntamos a los niños y lo encontraremos, seguro. El mejor jardín de la ciudad. Entonces, ¿cómo es que escapó? A veces, a veces ocurre. Especialmente el primer día. Se pudo haber escondido. ¿Niños? Es hora de levantarse. Se terminó la siesta. Señora Liu Bob, Semyon no está. Sí, lo estamos buscando. Ella es su mamá. ¿Y quién de ustedes jugó con él hoy? Él dijo que iba a donde su mamá. ¿A su trabajo? No, no es así. Creo que sé dónde está. ¿Tú me invitas hoy? No. No. Es de Victoria. Lo recuerdo. María. Ven acá. ¿Es ella? He tratado de hablarle por dos meses. Tres veces sin nada. Recuerden, ella es mía. Tranquilos, chicos. Está bien. Suerte en tu cuarto intento. Ya veremos. Está claro. Si mi amigo tiene una novia bonita, entonces no tengo amigo. Sé que te llamas María. ¿María? Yo se lo dije. ¿Y cómo lo sabe? La vi en sueños. Tengo serias intenciones con ella. ¿Pero cómo? Es absurdo. ¿Cómo fue allá? Solo. Semeón, Semeón. Semeón, Semeón. Hola. ¿Quién eres? Hola. ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿Estás perdido? No. Vine en un autobús. ¿Llegaste solo? Por favor, se puede ir. Me está molestando. ¿Dónde están tus padres? Váyase. Entendido. Está bien. ¿Usted no entiende? No, del todo. Solo dime dónde está tu mamá y te llevo con ella. Aquí está mi mamá. Tengo que hablar con ella. Ahora. ¿No han visto a un niño por aquí? Pequeño, como de seis años. Por Dios, por favor. Disculpe, ¿ha visto a un niño? ¿Pequeño, de seis años? ¿Lo ha visto? Nadie lo ha visto. No lo vimos. Siempre venía con la tía Sveta. Hasta que se casó. Y me llevaron a un orfanato. ¿Huiste del orfanato? No. Del jardín. ¿Y cuántos años tienes? Tengo seis. Vamos. Repito, es posible que un niño esté paseando por el cementerio solo. Y yo le repito, señora, no somos una brigada de búsqueda. Si se perdió su hijo, vaya a la policía. Semión. Aquí estás. Estaba muy preocupada. Usted lo encontró, gracias. ¿Y usted qué es para el niño? ¿Yo? Su tutora. Semión, dile gracias al señor. Vamos. Yo no voy contigo. No quiero ir contigo. Semión, de verdad estaba muy preocupada. Por favor, vamos a casa. Adiós. Dígame, ¿cuándo es su cumpleaños? El 6 de julio. Y dígame, ¿quién es usted? Es nuestro guardián. ¿Guardián? Pues trabaje. Y no haga preguntas tontas. Todos están locos. Antón, ¿qué fue eso? No fue nada. Entiendo, querías ver a tu mamá, pero no tenías que escaparte. Me hubieras dicho y veníamos juntos. Vas a seguir callado. No soy adivina. No sé leer los pensamientos. ¿Cómo te puedo entender si nunca hablamos? ¿Cómo te puedo entender si nunca hablamos? Hola, ¿para qué llamas a mitad del día? ¿Por qué no me dijiste que María murió? No quería desconcertarte. ¿Sabías que María tenía un hijo? Sí, la vi un par de veces. ¿Qué te sorprende? Estaba casada. ¿Por qué el niño no vive con su papá? Primero el orfanato, después adopción. ¿O el esposo también murió? No, también la conozco, pero muy poco. ¿Quieres decir que ese es tu hijo? No sé. Es algo muy probable. Vaya. ¿Y si buscamos al esposo? Sí, claro. Semión. 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 Perdóname. Aló, Katia. ¿Encontraste a Semión? Sí, gracias. Laura, soy un monstruo. Semión huyó a la tumba de su mamá. Y yo me asusté tanto que le grité. Oh, Katia. Laura, no puedo con él. Pensé que podría ser mejor si Semión regresa al orfanato. No digas tonterías. Acuéstate, duerme bien, y mañana entenderás la tontería que dices. Semión no es un objeto para que puedas regresarlo. Ni a los cachorros se les trata así, Katia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Semión. No me necesitas. Nadie me quiere. Quiero estar con mi mamá. No es cierto. Te necesito. No. Escuché todo. Lo que hablabas con Alexei. Tú dijiste que él te obligó a adoptarme. Perdóname, no es así. Él no me obligó. Lo dije a propósito, para enojar a Alexei. Los adultos a veces así hablan. No lo volveré a hacer, te lo prometo. ¿Me crees? No sé. Te creo. Qué bueno. Porque eres mío. Y no te entregaré a nadie. Mañana vamos a pasear a donde quieras. Te voy a cocinar la comida que más te guste. ¿Qué te gusta? Pan relleno con cerezas. Te los preparo. Katia, ¿puedo ir otra vez a donde mamá? Claro. Pero vamos juntos, ¿sí? Está bien. Gracias. ¡Qué travieso! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Semión! ¡Me encanta! ¿Cuál? Este, con limón y chocolate, es el mejor. ¿No tienes miedo? ¡No! ¿Sabes cómo lo hago? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¡Semión, por Dios! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Me asustaste! ¿Todo bien? ¡Oh, qué travieso! ¿No? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Vamos! Disculpe. Hola. Hola. Entonces, aquí tienes. Y cámbiate de ropa. Eso está de más. Te quiero meter al negocio. Siempre fuiste muy bueno para los números, y así no puedo presentarte con mis socios. por favor. Por favor. Toma lo que pediste. Tenemos a alguien en el registro civil. Cualquier dirección, sin problemas. Gracias. Oye, ¿quieres que te lea un libro? Es sobre agentes y misiones secretas. Es muy interesante. Sí quiero. Y si quieres, puedo dormir contigo, para que no tengas miedo. Claro. Te reconocí. María guardaba una foto tuya, incluso después de nuestro matrimonio. Ten. ¿Por qué no vive contigo, Semyon? María me dijo desde el inicio que no era mi hijo. Y no le di mi apellido a Semyon. María no insistió. Aunque traté de criarlo como si fuera mío. Solo que, en realidad, con ellos, no me sentía muy cómodo. Ella no salía conmigo de vacaciones al sur. Viajaba con su hijo al Lago Blanco. En fin, nos divorciamos. Dos años juntos. ¿Y Semyon? ¿Semyon? Semyon se quedó con María. Después de su muerte, yo tenía otra familia. Ya, 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 ya. En sí, no resultó lo nuestro. Ya, ya. ¿Y quién podría ser el padre de Semyon? ¿Y tú qué crees? De los ex de María, solo te conozco a ti. No te atrases. Paso por ti mañana temprano. Entonces, déjame ir. Tengo que preparar pasteles. ¿Te gustan con cerezas? Sí, también sin pasteles. No, yo quiero un picnic de verdad. Nunca he estado en ese lago. ¿Está muy lejos? No mucho. ¿Temes a los mosquitos? No, pero si me sacan mucha sangre, el lago blanco se vuelve rojo. Sangriento. Oye, espera. Dame tus manos. Te las limpio. No tengo que hacer. No tengo que hacer. No tengo que hacer. Yeah. Oye, espera. Dame tus manos. Te las limpio. A ver, ¿listo? Vamos, no te quedes. Oh, un momento. ¿Ese es su vehículo? Así es. ¡Semión! ¡Oh, Dios mío! ¡Semión! ¿Qué haces? Dame eso. Eso no se hace. ¡Ahí viene! ¡Rápido, corramos! ¡Vamos, vamos! Me gusta mucho. Tiene bonito color. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Quién? ¿Pero quién pudo ser? ¡Déjame! ¿Qué sucede? ¡Vamos! 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 Vamos, es tarde. Ya te lo doy. ¡Dios mío, qué susto! ¿Estás bien? ¿Sí? Debo agradecerle una vez más. ¡Qué bueno que llegaste! Es para ti. Muchas gracias. Disculpe, estamos atrasados. Debo ir al trabajo. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo conoce nuestra dirección? ¿Tú se la diste? Sí, se la di. Siéntate. Hola, señora Lubov. Sí, todo bien. ¿Está allí? Dame un minuto. Está bien. De acuerdo. Marina. Espero que hoy esté más atenta. Gracias. ¿Y para qué llamas todo el tiempo? No quiero sufrir más. Me preocupa el guardia del cementerio. ¿Qué? Le pidió al niño la dirección. Y llegó hoy. ¿Es joven? ¿Quién? ¿El vigilante? Pues sí. ¿Es guapo? Ay, Laura, por favor. Vamos, me cuentas la historia con detalles. Ah, pues, de hecho... ¿Lo puedo retirar? Disculpa, pero debo mostrártelo. ¿Cómo luzco? Ajá. Como siempre. Gracias. Disculpa, señorita. Lo siento. Qué pena. No se preocupe. Digo que no quiero trabajar. Disculpe. Ayer no nos presentamos. Me llamo Antón. Y yo, Katia. ¿Usted almuerza aquí? Sí, tenemos una reunión. Ah. Toma. Come tranquila y paga la cuenta tú. No te apures. Es que tengo... Tengo que ver un caso difícil. Y después tengo que ir al centro. Por la noche no me esperes, porque voy a llegar tarde. Adiós. Ah, cariño, espera, pero no has comido. ¿Y quién bromeó ayer, usted o él? Me confundieron. No fue a propósito. Kat. Hola. ¿Qué es esto? ¿Te has rebajado tanto? Ah, el vehículo te lo dejo. ¿Para qué lo quiero rayado? ¿Y qué? ¿Me presentas a tus amigos? A Simeon le gustó mucho tu obsequio. Muchas gracias. Hola. Ella es Katia. Él es Estaz. Mucho gusto. Estos son sus socios, Andrei y Sina. Mucho gusto. Náuseas, sí. Yo también tendría náuseas de mí misma en tu lugar. ¿Qué quieres? A tu esposo, no. No necesito traidores. Pues perfecto. Entonces cada quien tiene lo que quiso. Sí. Tú un esposo con dinero, yo un niño con carácter. Sí. Y además Alexei tiene amor y atención. De un hombre rico cualquiera se enamora. Prueba a enamorarte de uno pobre. El embarazo te pesa. Oh, Dios. Dios mío, qué dolor. Oye, apóyate en mí. Vete. ¿A dónde? Estás por parir. Tienes que ir al hospital, tonta. Vamos. Apóyate en mí. Yo te llevo. ¡Una camilla! Vamos, vamos. Vamos, con calma. Vamos, vamos. Respira. Tienes que respirar. Él no contesta. Qué malo. Quédate. Tengo miedo. Todo estará bien, no te preocupes. Bien, vamos. Con cuidado. Con cuidado. Muy bien. Katia, Katia, no me dejes, tengo miedo. ¿Y si muero? ¿Me esperas, sí? De acuerdo, sí. Sí. ¿Aún sigue aquí? Usted me pidió esperar. Disculpe por hacerlo esperar. Esperamos mucho a los doctores mientras la chequeaban. Después a la sala de partos. Eso toma mucho tiempo. No se preocupe. Sí. Honestamente, hoy ha sido un día de locos. Pero no aburrido. Semyon no nos deja aburrir. Espera un momento. ¿Qué hora es? Las siete. Ahora anochece tarde. El jardín trabaja hasta las siete. ¿Cuál jardín? Pensé que Semyon estaba con un familiar. Demonio, se descargó. Llame del mío. No me acuerdo el número de la maestra. ¿De alguno de los padres? No conozco a nadie. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Gracias por la ayuda. De mi hijo yo misma me encargo. No es tu hijo. Torpe. Una sola llamada, por favor. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¿Pero qué es esto? Señora Liubov, dígame, por favor, ¿dónde está Semyon? Tuve una emergencia, quise llamarla, pero el teléfono se descargó. Semyon está conmigo. ¿Y sabe qué? No acepto excusas, incluso de los niños. Por favor, dígame dónde vive y voy a buscarlo. Semyon está conmigo y hoy pasa la noche aquí. Mañana informo al organismo de tutoría. Le quitarán al niño. Por favor, no diga nada. Ahora mismo paso por él. Dígame la dirección. Hola. Hola. Prueba de determinación de paternidad urgente. Sí. Serkev. Serkev. Aquí está. Su prueba está lista. Gracias. Noventa y nueve y nueve. Dios. Gracias. De nada. Señora Liubov, mi amiga empezó a dar a luz prematuramente y la llevé al hospital. Espero que sea verdad. Le prometo que no se repetirá. Trate de explicarle eso a Semyon. Solo piense. Todos los que lo aman lo terminan abandonando o se olvidan de él. Semyon. Semión, perdóname. No tuviste suerte conmigo, ¿no? No digas tonterías. No te dejaré nunca. Puedo atrasarme o algo así. Pero siempre estaré contigo. ¿Me llevas al Lago Blanco? Siempre iba allá con mamá en mi cumpleaños. Claro. Te lo prometo. Sea lo que sea. ¡No! ¡Suscríbete! ¿Tú quién eres? ¡Dime! Vamos a tomar algo. Vamos, vamos. Siempre puedes morir. Antón. ¿A quién enterraste, Denis? A mi esposa e hija. Y yo a mi mamá y mi novia. ¿Y ellas murieron juntas? No. Por separado. Pero ambas por mí. Por tonto caí en la cárcel. Mamá de angustia se enfermó y murió. Y me prometí de en un accidente. Al inicio, como tú, quería matarme. Después pensé que ellas no lo hubieran querido. Y hoy me enteré que tengo un hijo. Que está adoptado por otra familia. Bueno, tienes que luchar por él. ¿Estabias? No. 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 Katia, no le quito mucho tiempo. Tengo algo que decirle. Claro, ¿qué cosa? Soy el padre de Semión. Semión no tiene papá. Tiene, soy yo. Solo que estaba preso y no sabía nada. Pero ese día en el cementerio... ¿Para eso vino usted? Se hizo el bueno para ganarse a Semión. No es así. Quise decírselo desde el primer momento. ¿Y por qué no lo dijo? Lo digo ahora. Soy el padre. Aquí está la prueba de ADN. Eso no importa. Puede hacer mil pruebas. Semión es mío. No se lo doy a nadie, menos a un ex convicto. ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos.